Y un canto de estrellas, la arena va a pasear a la frente Y a canto de la tercera, con su puta cangaba Con el valle, que me llena, me llena, me llena Y al canto de la tercera, con el agua miraba Y las parejas de estrellas, con el son de llevar A los grandes comores, que se han asombrado en la mañana Y de rotos hijos, una luz que esperaba Que la barra de la mesa, que su mundo soñaba Que la boca de la mesa, que su gente soñaba ¡Suscríbete al canal!